Víctor Garcés Este es un asunto judicial que tiene como único efecto regularizar un procedimiento, lo que le estamos solicitando al licenciado y con su pleno conocimiento es que a vida cuenta que existe un número importante de años y que formalmente se haya rendido cuentas del Club Deportivo Social y Cultural, no obstante que existe un informe adicional que por tratarse de empresas distintas no tiene una validez legal, se ha rendido en la cooperativa Cruz Azul. En mi carácter de vicepresidente, debidamente reconocido ya, licenciado, me permite el documento para que no haya duda, para que no haya duda, en donde el Poder Judicial me está reconociendo el carácter de vicepresidente del Consejo Directivo, licenciado Víctor Manuel Garcés Rojo. Así que es una especulación cuando dicen que no tengo el carácter de vicepresidente, nadie lo ha aprobado y aquí está el documento legal que acredita que tengo el carácter de vicepresidente del Club Deportivo. Entonces yo les diría al señor Bonilla, que es una persona muy responsable, que analice la documentación en donde está la personalidad del licenciado Guillermo Álvarez Cuevas, porque muy junto a ese renglón va a encontrar la personalidad de Víctor Garcés. Yo creo que tengo en la federación más de 20 años, inclusive fue secretario y mi personalidad está reconocida. Sería muy temerario de alguien después de 20 años decir que no tengo la personalidad. Entonces habla muy mal de la Federación Mexicana de Fútbol que no tiene actualizados sus registros. Vamos a entrar en un programa de austeridad, vamos a darle una extraordinaria, extraordinaria base a las fuerzas básicas, vamos a bajar la nómina, vamos a establecer contratos bajo el sistema de bonos al éxito, porque como hemos venido haciendo las cosas, no hemos podido alcanzar el campeonato. Tenemos que saber en dónde fallamos y qué tenemos que ajustar. Bueno, ahí está Víctor Garcés, el vicepresidente de Cruz Azul, esta mañana en los tribunales de justicia, donde se ha presentado para un citatorio de una demanda que tiene entablada contra Guillermo Álvarez. Por cierto, no acudió a Billy Álvarez, ¿verdad? Pero fue su abogado, supongo, ¿no? No acudió a él. No acudió a Billy, correcto. Ahora, el tema, ayer había tomado una polémica por una investigación de Platón y Carrera, nuestro compañero, donde él entrevistaba a Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, y el presidente del circuito de la Liga había dicho que él no conocía jurídicamente a Víctor Garcés como vicepresidente del club Cruz Azul. No lo reconocía, ¿no? No lo reconocía. Pero hoy Garcés le ha respondido que él está ahí, ahí está Héctor, en el segundo o tercer renglón. Le dice ignorante, ¿no? Le dice, ignoras que ahí está, debajo del señor Guillermo Álvarez, ahí voy a estar abajito. Porque además tienes que señalar a varios integrantes que puedan acudir en algún momento a la Junta de Dueños si tú no puedes, por alguna razón. Sí. Y te tiene que haber alguien más que va a las juntas de dueños. Entonces, en este caso, Víctor Garcés dice, mientras a mí no me quiten como vicepresidente del club social y deportivo Cruz Azul, ahí es donde yo no entiendo la autenticidad del pleito. Porque para Billy es muy fácil darlo de baja mañana como vicepresidente. Se acabó el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pero no, no lo quita. Pareciera que están de acuerdo. Vamos cubriendo esto mientras... ¿O les sabrá mucho, Víctor? No, es que el verdadero problema no es ese, el verdadero problema es la cooperativa Cruz Azul. ¿La única manera? Ese es el verdadero problema. Que ya hay una sentencia no ejecutada por jueces que, por razones que en México son muy comunes, no se ejecutan. Entonces, el Poder Judicial en México ya tiene una sentencia definitiva donde se quita como director general a Billy Álvarez y no la han podido ejecutar. O sea, en medio del asunto de Cruz Azul y está la cooperativa, Esto es una cortina de humo. Está el equipo de fútbol, que el equipo de fútbol es algo... Pero es una buena cortina de humo al equipo de fútbol. Sí, de acuerdo. En las buenas y en las malas. Eso es lo que menos importa en relación a las situaciones que viven en torno a la cooperativa. Ahora, la única manera que yo entiendo que el señor Bonilla diga, yo no reconozco al señor Garcés como vicepresidente, es que no tenga el documento, pero dudo, debe de tener el documento en la liga, en las oficinas de la liga. Ahora, si él dice, no lo reconozco, ¿lo habrá dicho con algún tipo de dolo? Pregunto, porque se me hace muy extraño, que él, como dice el señor Garcés, que se prepara mucho, no haya leído que aparece el señor Garcés ahí. Yo creo, Hércules, no sé qué opinas tú, yo creo que Bonilla no quiso meter... Bonilla conoce muy bien, perfectamente, quién es Garcés, quién es Alfredo Álvarez, quién es Billy, qué es lo que pasa al interior de Cruz Azul. Yo creo que él no quiso meterse en un tema que dijo, no me corresponde a mí como Liga MX, que se arreglen ellos, los señores. Pero si es vicepresidente, lo tiene que reconocer, eso no pasa nada. Súmale doble contratos, multa de propiedad, la pausa en la promoción, el descenso-ascenso. El tema del Veracruz, que no se meten. El tema de Veracruz, lo de acuaciones sexuales en el equipo de Veracruz, el abuso sexual en fuerzas básicas, tantas cosas que ha pasado en el fútbol mexicano que Bonilla se lava las manos, no quiere reconocer. Sí es un ignorante por no querer reconocerlo. Sí es una falta de ética. No, pero yo no diría que es ignorante, yo diría que es, que no le, que él... Se hace. Exactamente. Él es cínico. ¿Pero por qué se tendría que hacer? ¿Qué gana? Él, ajá, bueno, no me meto, no me meto en el tema de Cruz Azul, que lo resuelvan los hermanos, que lo resuelvan el... Pero si él tiene un documento donde sí aparece que reconoce, el documento dice que ahí está y no pasa nada. ¿En qué se está metiendo? Pero al dar el reconocimiento está... puede afectarle a Billy Álvarez. Sí, pero él no lo puede negar. Si el documento está en la Liga MX, él no está diciendo ninguna mentira. ¿Y en qué afecta a Billy Álvarez? Ese es el problema ya para que veas de Cruz Azul de su gente, no de Bonilla. A ver, en la declaración que hace ahorita el señor Garcés en los juzgados, saliendo del juzgado. Sí. Él dice, vamos a hacer en Cruz Azul esto, esto, esto. Llama la atención de cómo bajar la nómina, ¿eh? Tú eres el vicepresidente. Eso, el presidente, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué el presidente está tan calladito desde que Garcés está hable y hable? Sí. Algo pasa, algo pasa. Algo pasa y no dudo que a lo mejor los abogados... Los tres están de acuerdo totalmente. O a lo mejor los abogados del señor Billy Álvarez dicen, tú, mantente callado. Ah. Él hable y opina lo que se le dé la gana. Pero ya la aparición de Garcés fue para nombrar, como dice Héctor, ya ha nombrado un plan. Ah, ya no tiene plan. Plan de Eustralia. Voy a bajar los sueldos. Nombró a Siboldi. Fuerzas básicas. Él designó a Siboldi. Él provocó la salida de Ricardo Peláez. Como que está haciendo el trabajo sucio que no quieren hacer otros en Cruz Azul. Pareciera que tiene Cruz Azul un presidente de figura decorativa, ¿no? ¿Dónde está Billy? Seguimos preguntando, ¿dónde estaba Billy aquella noche cuando Garcés se presentó aquí en esta mesa? para armar todo el relajo con respecto a Cruz Azul y prácticamente obligar a la salida de Peláez ¿Dónde estuvo Billy? No estuvo se ausentó. Billy apareció hasta el lunes en una entrevista de televisión reconociendo algunas cosas y no reconociendo otras. Ahora, si Billy es presidente del equipo, un vicepresidente está por debajo de un presidente en un organigrama, según tengo entendido Aquí la presencia de Garcés en el estudio de Picante se entiende solamente de dos maneras. Uno, ¿fue golpe de estado? No lo fue. O segundo vino a hacer un trabajo socio. Yo creo que lo mandaron. Yo creo que no fue No hay golpe de estado. Pues no hay un golpe de estado O sea, hoy a la presidencia de Cruz Azul le conviene estar agazapada y que dé la cara al vicepresidente y que él haga entonces todo el trabajo sucio. Puede ser porque tiene razón Héctor. Ensucia la cancha. El motivo principal se llama cooperativa. La verdad que es la